Abandonados a su suerte, cuatro famosos chefs deberán cocinar con lo que encuentren o morir en el intento. Muy pronto, Cocinero Todo Terreno, la serie. Presentado por BBVA Continental, vívelo tú también. Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de una de las seis Toyota Prado con su kit de cocina. Y si abres tu cuenta hoy, te llevas una parrilla eléctrica. Visita nuestra web.